Artista, polo, román, ex integrante no, porque nunca va a dejar de ser un chalchalero. Está aquí acompañado por su hijo Lucas. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¡Qué gusto! Gracias, muy bien. Mirá, ya tiene esa voz de chalchalero que ya hablando. ¿Cómo están? Bienvenidos a Tandil. Muchas gracias. Bueno, un placer tenerlos acá. Ya viene muchas veces a Tandil. ¿Has venido muchas veces? A veces muchos amigos, mucha gente muy querible. Con los chalchas recorrimos todo varias veces. Y eso fue la suerte mía en la vida. Esa despedida interminable que quedó. Fue linda, sí. Pero no, fíjate que parecía interminable. Sí. Pero llegó un final muy doloroso, porque es doloroso dejar de cantar después de tantos años. Pero bueno, vos seguís con la música. Sí, bueno, sigo porque me da el cuero todavía. Entonces, cuando tenemos cómo o algo, mi hijo me busca un poquito de estar acompañado por gente, por guitarreros. Yo toco el bombo todavía, o a veces no. Depende del peso del bombo. Pero bueno, recorremos todavía. Andamos... Todavía la gente nos quiere, porque nos muestra mucho cariño. Y eso es muy importante. Son generaciones y generaciones de folclore. Muchos años, sí. De temas fantásticos. ¿Qué estamos escuchando? A ver. Estamos escuchando Valderrama, de Polo Romani, Salta Trío, que es la banda que lo está acompañando. Subila, subila. Y cantamos todos, dale. Como si esto fuera una peña. Para... Si se apaga Valderrama... Sí, pero de mañana no es más fácil cantar, ¿eh? ¿Dónde iremos? Que tu pelmío, por favor. ¿Dónde iremos a parar? Qué lindo. Si se apagaba Valderrama... Qué lindo. Es muy lindo, muy lindo. Lo que pasa es que realmente para cantar es lindo haber... A ver, como vive su garganta toda la mañana, todo el día. Entonces, que la noche uno está más como aclimatado. ¿Te cuidás mucho? Me cuido mucho. Claro. Sí, me cuidé siempre. Me cuidé mucho de resfriarme, de tomar... De tener tos o de salir con frío. Sí. O de no cuidarme porque si por ahí tengo algo de golpe, que aparece algo y tengo que estar en condiciones, ¿no? Claro, está bueno. ¿Y haces ejercicios vocales? No, estuve mucho con profesores, pero vos sabés que nunca noté de que lo mío era mucho mejor con profesores que no. Lo importante es tener ganas. Yo nací con esta facultad de cantar y aprendí mucho a la Ode Juan Carlos Arabia, un personaje maravilloso que me obligó a cantar bien porque me decía, acostate temprano, no salgas por ahí de parranda. Y bueno, y eso es cierto, porque uno amanece, uno se acuesta muy tarde y amanece regular. Entonces la voz se va y a veces no vuelve. Hay que estar descansado. La difonía es muy común en nosotros porque si hubiese un auto que tiene aire acondicionado, por ejemplo, como se usa muchas veces en Buenos Aires, que tenés el calor, entonces se pone en el aire y el aire me hace mucho mal, ¿sabés? A mí y a cualquier otro, ¿no? Sí, 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 hay que cuidar. Hay que cuidarse mucho. Bueno, contanos Lucas, ¿cuándo se va a estar presentando? ¿Dónde? Este viernes, este viernes. Mi papá vino a cantar acá la última vez, yo le decía a él, mirá, creo que en el año, creo que en el 2014, en el mismo teatro que es el Teatro del Fuerte. Y a mí ya me quedó la idea de que era muy lindo. Y con estos chicos de Salta Trío, que uno de ellos es Félix Sarabia, que es el sobrino de Juan Carlos, otros dos personajes más, Marcelito Mena y Gustavo Cianci, armaron esto hace tres años más o menos para esta voz. Sí. Y a la gente le gusta mucho. Sale lindo. Suena lindo. Suena lindo porque son changuitos que son, vos sabés, que se aclimatan a todos. Me gusta eso. Sí, sí, es cierto, porque todos tienen mucha potencia en su canto y yo también todavía. Entonces ellos siempre ven cómo hago yo las cosas, cómo salgo para que salga mejor. Me imitan un poquito en lo que es la potencia del canto. Sí. Y bien, a la gente le gusta. Y lo importante es eso, que a la gente le lleguen nuestras canciones. Y vaya, si le llega, estuviste en Chile con un éxito tremendo. Gracias a Dios que gustó en muchos países. Hemos estado en Colombia, hemos estado en Ecuador, bueno, hemos estado en Colombia cantando, no sabés lo que le gusta a la gente de esos países, la música nativa argentina. Hemos estado en lugares increíbles como en Italia, como en Estados Unidos, en Miami, en Nueva York, en lugares donde uno no se explica cómo hay argentinos, hay chilenos, hay uruguayos, hay paraguayos, hay gente de todos los países de Latinoamérica y van a escuchar algo, seguramente que les traerá algún recuerdo cuando uno canta estas canciones. Claro, claro. Bueno, esto que te decía, la música trasciende, son tantas generaciones que uno ha nacido, te has criado en la escuela primaria, en tu casa, en las peñas. ¿Quién no ha cantado uno de estos temas? Sí, yo nací en Que Fallate, un pueblito de Salta muy lindo, Vitivio Nícola por excelencia. Buen vino. Buen tinto, veo un blanco. Mi papá era español, de Andalucía, mi mamá nací en Cachi, Cachi, provincia de Salta, un pueblito. Sí, hermoso. Y en mi casa se cantaba siempre, porque mi padre cocinaba muchas veces y cuando cocinaba cantaba. Claro. Y no es que yo lo quise imitar, pero es cierto, vos cuando a veces... Bueno, en Salta cantan todos, ¿viste? Sí, en Salta se canta mucho porque a la gente le gusta mucho la música y estás presente. Cualquier momento que hay una canción nueva, en Salta se canta. Se canta, es verdad. Y es muy gratificante eso porque el escenario y el micrófono te da vida. Entonces vos te sentís y ves que la gente te aplaude y todos aplauden o todos gritan o todos están felices. ¿Y eso qué te hace sentir? Y te hace sentir muy bien, te hace sentir nuevo, te hace sentir con ganas de seguir. Recién me decías, ¿puedo contar la incidencia, la edad que tenía? Tengo muchos años encima, sí. No puedo creer. Sí, sí, sí. Está fantástico. Tengo ochenta y pico, ochenta y dos años, nací en el 37, un 9 de marzo del 37, sí. Pero ¿sabés qué pasa? Siempre me cuidé porque ya en la escuela primaria cantaba, en la secundaria cantaba porque la maestra de música me llevaba, cuánto acto había de 25 de mayo, de lo que fuere, cantaba. Entonces me gustaba eso, el escenario es muy lindo, te tenés que acostumbrar un poco y tenés que tener un poquito de coraje para salir y mostrarte tal como sos. Así que siempre lo hice y por Dios lo seguiré haciendo. ¡Qué maravilla! Cuando escuchás, Lucas, a tu papá con tanta trayectoria, con tanto amor y tanta pasión, podría estar tranquilo tomando mate en su casa, sin embargo estas ganas de seguir, ¿no? Arriba de un escenario. Sí, pero bueno, la vitalidad, viste, que entrega esto. Nosotros éramos, ponerle, bueno, mi viejo obviamente más, pero yo también lo conocía a Mercedes Sosa o a Horacio Guaraní, o hace poquito hablamos con Luis Landricina que iba a tener una operación y que se yo hablando con él, y uno se da cuenta que esa gente, en el momento en que le sacás el escenario, digamos, se vienen a pique. Claro, claro. Porque es lo que les da vitalidad. Exacto. ¡Qué maravilla! A veces no son, nosotros ponerle ahora tenemos esto y la semana que viene nos vamos a Mendoza y tenemos dos shows en Chile más la otra semana, por la semana de la chilenidad, que son sus fechas patrias, ¿no? Y lo que yo veo, por ahí, que no es el show ni el escenario, es el viaje lo que hay que tratar de paliar, claro. Entonces viajamos con más tiempo, tranquilos. Por eso esto de acá, yo le planteé esto y digo, bueno, vamos a hacer un poquito de prensa ahora. ¿Ya se quedan? Nos vamos a Mar del Plata. Ah, se van a Mar del Plata. Claro, él vive a Mar del Plata. Nos quedamos ahí, pasado mañana llega el grupo, ensayarán un poquito para no hacer ninguna payasada y listo. Qué cosa curiosa, fíjate, yo no sé en Cafayate. Fíjate, un pueblito de la provincia de Salta, muy vitivinícola. Y no trajiste el vino. No, porque queda un poco grosero que ven con una botella de vino a hablar con usted, van a decir, no, el mamerto este que le gusta el trago. Los viernes tenemos siempre una sección que es la picada y ahí picada por medio. Invítame por un viernes y yo vengo. Vinito, ahí siempre compartimos el buen vino. Siempre se comparta el vino. Contame, Lucas, bueno, ¿va a ser el viernes a qué hora? A las 21. A las 21 en el Teatro del Fuerte. Convocamos a un grupo de acá, de folclore, que se llama Los Fogoneros, que van a abrir el show y van a hacer 3, 4 temitas, porque son muy del estilo y demás. Y después va a cantar él y hay un par de parejitas también que van a acompañar, porque, nada, es como una, ¿cómo explicarte? Es como una ceremonia de música tradicional. Exactamente. Y acá hay tantos amantes del folclore. Armamos un repertorio súper, súper tradicional. Está bueno. Porque tenemos este disco que se llama Antológico, que lo sacamos el año pasado, y tiene 5 temas inéditos y 5 viejos reversionados. Pero el repertorio es muy chalcha porque es lo que la gente quiere escuchar. Los temas, ¿viste? Cuando decís, una que cantate, una que sepamos todos. Exacto. Así va a ser el show. Exacto. El canto nuestro siempre fue, perdóname. Sí. Siempre fue simple. Dos primeras y dos segundas. Dos primeras voces, dos segundas voces. Tres guitarras y un bombo. Lo único que pasaba ahí era el ensayo. Había que cumplir con lo que me decía Juan Carlos Arabia, cumplir siempre con los ensayos para estar bien en la garganta y para no pasar un papelón en un escenario cometiendo un error de letra o de canto. Pero bien. Chicos, un placer. Y han tenido la amabilidad de dejarnos dos entradas. Así que las vamos a sortear. Nos mandan al 2494062800. Ponen Polo Román, su nombre y los tres últimos números del DNI. Y en un ratito vamos a estar sorteando este par de entradas que gentilmente nos ha traído Polo y su hijo. Y bueno, ya hay muchos mensajes. Muchos mensajes. Lindo. Qué placer tenerlo acá. Un grande realmente. Lindo. Bueno, gracias a todos los que se van comunicando. Así que ahora van a participar por este par de entradas que agradecemos mucho a Polo y a su hijo. Un placer. Muchas gracias. No me queda más tiempo. Les agradezco. Está perfectamente bien. Un placer. Y el viernes reiteramos la invitación. Sí, sí, sí. El viernes a las 21. Y acá en el eco están las entradas anticipadas hasta el viernes. Bien. Así que las pueden venir a comprar con descuento. Aprovechen. Exacto. Chicos. Gracias por dejarnos este micrófono y que la gente sepa lo que estamos haciendo. Mil gracias. Vamos juntos. ¿Dónde iremos a parar? Vos cantás bastante regular. Podemos hacer un dúo lindo. Yo fui profe de música. ¿Ah, sí? Bueno, entonces mejor... Si se acaba el derramar, ¿dónde iremos a parar? Si se apaga el derramar. Un placer. El Polo Román aquí pasó por la...